Muy buenas noches amigos, muy buenas noches si estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó como si no, aquí, en el canal de Rosa de Jericó quiero deciros también que estoy muy contenta, que cada día veo que sois más amigos que cada día veo que os gustan más las mancias y yo que me alegro mucho, de verdad que sí voy a hacer una tirada así rápida para el amor, para Acuario, ¿vale? voy a ver cómo están las energías, porque hay muchos cachivaches bueno, estoy notando muchas energías dentro de mí y así la libero también, ¿no? la libero voy a ver para el fin de semana cómo lo veo en el amor, ¿vale? en el amor, ya la semana entrante ya tocaremos lo que es la semana de dinero, trabajo y todas estas cosas pero bueno, vamos a relajarnos un poquito, ¿no Acuario? vamos a pensar, pues eso, en el amor, en las amistades, en estas cositas, ¿no? que también hay que liberarse un poco y bueno, y está muy bien vamos a ver la reina de espadas, te sale te salen las de espadas también te sale la reina de oros te sale el dos de bastos el as de bastos la fuerza te sale también el sol y la estrella vamos a sacar una más el as de oros también te sale te salen los tres ases, ¿eh? el as de oros el as de bastos y el as de espadas imagínate y te sale el... el cuatro... el cuatro de copas vamos a empezar a leer un poquito esto y luego le vamos a dar un cuerpo para cada uno para cada sentir, ¿no? como digo yo vamos a quedarnos con las primeras, ¿no? con el sol los ases, por decirlo así para que vosotros me podáis entender Acuario esta lectura es de amor para fin de semana para ti para ver cómo veo las energías yo amorosas, ¿no? de pareja, de no pareja de conocer a alguien de que, bueno, de que es un amigo especial una amiga especial, ¿vale? a ver Acuario vamos a ver cómo están las energías mira, yo por ejemplo en esta energía son los tres los tres ases, ¿vale? yo veo una energía de amor que es muy elevada para vosotros o sea, quiero decir yo veo como una energía que más adelante a lo mejor ahora estáis un poco parados, ¿vale? pero bueno, que estáis en el tonteo de decir, ¿por qué no? ¿por qué no puedo conocer a una persona que, bueno, que esté a mi gusto o tiene mis aficiones? simplemente, pues es una persona cariñosa es una persona que quiere estar conmigo a bien cositas así, ¿no? yo veo que la la sintonía de estos tres ases nos dice que estáis buscando una persona con sintonía sintonía en el sentido de qué y por qué la sintonía de que sea un poco lo que vosotros estáis buscando, ¿no? o sea vosotros no os hace falta a gente ni a vosotros ni a nadie pero no queréis gente que venda humos no queréis gente que ilusione y luego se vaya no queréis gente así porque os hace mucho daño ¿vale? porque lo gestionáis muy mal porque la ilusión se queda ahí pero esa persona se va y se queda tal cual tú te quedas a lo mejor hecho polvo por decirlo así en sentimientos y esta persona es bastante fría ¿no? por decirlo así también me dice que puede ser que estuvierais así como un poco con lío por decirlo amoroso o amoroso con amistad o algo así podrían ser con podrían ser con tres signos puede ser con Capricornio puede ser con Tauro o puede ser con Virgo también como lío, lío como lío en el sentido de que vamos a ver que han empezado una relación que lleváis una relación que aquí ha habido muchas idas y venidas por decirlo así porque no te han sabido dar tu sitio Acuario tú a lo mejor has estado buscando una relación estable una relación amorosa más estable más comprometida y esta persona al final por mucho que te haya dicho al final no se va a dar no se va a dar porque esta persona no ha querido nunca comprometerse simplemente ha estado jugando a dos bandas por no sentirse solo o sola o simplemente por tener una compañía o por sentirse querido o sea eso en este caso pero también la carta de bastos me está hablando esta carta vamos a ponerla para aquí para que lo veáis mejor Acuario me está hablando esta carta de las de bastos me está hablando la iniciación de algo iniciar una relación o iniciar un romance o sea me está hablando mucho de eso es una carta de iniciar es la energía que me dice de iniciar algo tú estás en la a lo mejor tú no lo sabes todavía porque esto son cosas son cartas que a lo mejor no estás viviendo esto todavía no estás lidiando con esta sorpresa pero que alguien viene hacia ti seguro puede ser Capricornio puede ser Leo puede ser Cáncer pero Capricornio y Leo puede ser son personas a lo mejor pero son nuevas son personas que a lo mejor tú las conoces porque hay rasgos de estas personas que te van a recordar a otras personas también te digo te va a hacer que pensar bueno tú estás ahí estás abierto al amor tú estás tú vas a estar en un ciclo ahora en primavera ya en mayo en el aspecto del amor que bueno que te va a entrar mucha gente y tú vas a estar como te digo yo dejándote querer pero simplemente viviendo tu momento pasándotelo bien pero sin más ataduras porque también te veo el aire el aire que me da en estas dos cartas es que también quieres seguir tu camino o sea tampoco quieres ataduras no quieres problemas de amores ni de encuentros así forzados ni que si tú me das esto yo te tengo que dar lo otro no tú si ya se entran por ahí relaciones no las queréis o sea vas a estar bastante muy pasotas también en el amor queréis divertiros pasarlo bien pero sin más compromiso también la carta de la estrella me está hablando y la fuerza son cartas muy muy sentimentales ¿vale? de que tú a lo mejor en alguna relación has tenido que ir dejando algo atrás me habla de eso ir dejando algo atrás te ha costado y has necesitado por eso sale la carta de la fuerza te ha costado mucho dejar a esta persona atrás por un sentimiento porque ya la relación no iba más o simplemente estaba desgastada pero el sentimiento estaba y has tenido que luchar con tus propios sentimientos día tras día negándote muchos sentimientos de esta persona para no volver a caer en los mismos errores ¿vale? pero se ve como que has dejado algo atrás que te sientes liberado sí que te sientes bien sí que sabes que has hecho lo correcto también o sea te sientes muy liberado al dejar esta persona atrás no me habla de trabajo me está hablando de amor si pudiera pensar en el trabajo por ejemplo no veo en el trabajo que tú dejes atrás que te fueras a cambiar de trabajo sí pero que dejaras un trabajo no ¿vale? también eso lo veo pero lo veo más marcado en relaciones personales en relaciones del amor ¿no? luego me está hablando la carta del 2 de bastos ¿vale? pero también me está hablando la carta del 2 de copas y aquí ¿vale? se te ve parado se te ve pues como decepcionado a ti alguien te ha decepcionado en el amor en el amor en la familia en los amigos en algo personal algo te ha pasado ¿vale? porque estás pues eso estás pues cruzado de brazos estás si miras la foto es una persona que está cruzada de brazos y está mirando el suelo porque estás decepcionado porque te sientes así una decepción ¿no? la carta del 2 de bastos nos está hablando de fuerza nos está diciendo ponte de pie y anda ¿vale? que de todo se sale también nos está diciendo eso y tienes mira lo que tienes en la mano tienes la bola del mundo alrededor tuyo tienes una casa alrededor tuyo tienes montañas tienes vida hay que seguir viviendo aunque este sea un sentimiento de frustración hay que seguir adelante porque tienes camino o sea tú no te vas a quedar aquí mucho menos si hablamos de la amistad si hablamos de lo que son los amigos la familia ¿no? todas estas personas especiales que bueno que están a tu alrededor siguen estando a tu alrededor incluso tienen una estrella contigo una suerte es como un escudo de los amigos que tú tengas acuario van a ser amigos de verdad amigos de toda la vida porque son personas que te quieren te conocen te soportan por decirlo así ¿no? pero también te quieren de verdad o sea no es pamplina lo que dicen entonces tú estás tú no tienes muchos amigos tú no eres una persona acuario de tener 50.000 amigos pero tienes 4 o 5 amigos pero son buenísimos y con esto te quedas tú eres una persona así y esto es lo que me viene a reflejar ¿no? que tú te casi sientes te vas a relacionar pues eso ¿no? con familias o con hermanos de mucho tiempo o con amistades de mucho tiempo con sus hijos sus parientes o sea tú eres el un amigo desde siempre ¿no? de familia por decirlo así tú te puedes relacionar con tu amigo y puedes saber de los padres de tu amigo y que tienen animales y que van a una casa o sea tú eres uno más a ti chico eres una persona que se te considera uno más para que tú me entiendas ¿vale? en relación a lo que es el amor ¿no? vamos a ver lo que nos firman las cartas vamos a quitar estas las voy a poner por aquí para que por ejemplo tengo la cosa de que no veis bien las cartas y me da mucho rollo porque digo yo quiero que Acuario vea bien las cartas bueno tengo aquí la vela no sé si la podéis ver pero también tengo aquí la vela que es la vela de la energía es una vela energética también nos habla del amor del trabajo del bienestar por decirlo así ¿no? mira nos habla de la reina de espadas ¿vale? nos habla de enfados nos habla de mal carácter a veces nos habla de pues bueno de estar como agobiados en el sentido de que las cosas no van como tendrían que ir pero también te digo una cosa también tómatelo con la naturaleza de que bueno de que si las cosas no tienen no están yendo a lo mejor como como una energía de que tú quisieras que la goceas tanto del trabajo como en el a ver yo te he dicho una tirada de amor pero me sale me sale una carta de esperar algo estás esperando algo a lo mejor estás esperando por alguien aquí me habla también del trabajo me sale y tengo que decirlo es una carta que me habla de que estás esperando un trabajo que te han dicho que va a llegar pero no llega y son estas frustraciones que a veces te pasa a ti ¿no? te pasa mucho pero también tienes un lado que si te sabes distraer con todas las cosas que tienes tú como pintar como cantar como te digo yo acuario como hacer no sé escribir una novela de ciencia ficción pues anda que no tienes imaginación para distraerte acuario por eso mismo que sácate de ese agobio que las cosas van a venir pero mientras vengan o no vengan pásatelo bien hazte bien a ti mismo en esta carta también tengo que hablar de las de espadas si veis a rival como un laurel ¿vale? el laurel nos está hablando de que ha llegado la meta y llega la meta con victoria todo lo que te vaya a presentar todo lo que te vaya a presentar batalla lo vas a ganar también tengo que decirlo ¿no? el sol es una carta muy buena ¿vale? que está aquí solita ella ¿vale? pero si os dais cuenta el sol está renaciendo con los girasoles con la primavera con un niño con un caballo la nobleza ¿vale? ese podría ser vuestro corazón pero está con una bandera muy grande de color rojo ¿vale? eso es muy importante el rojo en el signo acuario es muy importante porque el rojo es el color de la sangre el color de la victoria el color del dolor de la pureza pero también del amor entonces está muy auspiciado de que el amor entre entre por tu ventana y sean gente muy muy cariñosa a lo mejor tú desconfiarás al principio no te digo que no pero con el tiempo te darás cuenta que puedes confiar en esa persona con el tiempo ¿vale? pero también os veo que hay algunos de vosotros que os veo pues más parados o sea decir bueno ¿vale? pues será que viene todo el mundo a ligar conmigo que le gusta mucha gente bueno pues muy bien pues vamos a pasarlo bien vamos a pasarlo bien pero no es decir ya estoy haciendo corazocitos estoy pensando en que más adelante vamos a tener una familia me voy a ir a nos vamos a no historias no veo tampoco ¿vale? ilusiones así quiméricas por el de las que no las veo ¿vale? vamos a ver qué nos quieren decir malas cartas mira te sale te sale te sale la carta del inventor y el 8 de oros nos está hablando de inventar de trabajar de conseguir de echar para adelante o sea eres una persona súper de tener imaginación inteligente ¿vale? sabia tienes mucho conocimiento entonces emplealo emplealo porque sabes que eso a la larga te va a dar fruto todo lo que sea empezar un nuevo trabajo tanto si trabajas para otra persona como si trabajas para ti te va a dar frutos ¿vale? como si tú tienes un taller o tienes una empresa online y estás enseñando que te digo yo pues no sé cómo se cocinan las manzanas en el horno pues eso a la larga esos vídeos esos comentarios esa página web te va a dar frutos ¿frutos de qué? de dinero o sea ponte las pilas acuario porque tienes mucho que hacer este año cariño y es mucho lo que tienes que hacer y mucho lo que tú sabes y a ver tendría que haber mucha más gente acuario en el mundo para bueno para funcionar mucho mejor algún día os diré quién llevan quién son los cabezas pensantes de las empresas más importantes al menos aquí en España ¿vale? algún día lo diré y os vais a flipar os vais a quedar edados mira me sale el 9 de espadas me habla de sufrimientos me habla de que bueno de que habéis pasado por momentos de nervios de ansiedad ahora estáis un poquito mejor también os noto que estáis un poquito más animados más alegres más animados no más alegres tampoco pero más animados más animados y esa frustración que que os han hecho pasar por no tener todas las todo por los miedos aquí también ha habido miedo de perder tu casa de perder tu trabajo de perder muchas cosas también ¿no? pero eso como que está como en un sufrimiento o sea estáis mejor con la ansiedad pero todavía está eso ¿vale? no se ha ido de todo ¿vale? no os puedo decir tampoco que estáis ahora pegando gotes de alegría porque no es así no os siento así ¿no? estáis bien estáis contentos más tranquilos más sosegados aceptando como vienen las cosas ¿vale? queriendo queriendo que que lo positivo venga a vuestra casa a vuestro hogar a vuestro corazón ¿vale? aceptando lo positivo la carta del diablo ¿vale? perfecto la carta del diablo nos habla del número 15 si sumamos el 5 con el 1 nos da 51 ¿no? perdón si sumamos el 5 con el 1 nos da un 6 perdón que me he equivocado lo he visto así ¿no? o sea que he querido cambiar los números si cambiamos los números son 51 si lo sumamos son el número 6 el número 6 nos habla de la numerología nos habla y cuando sale con la carta del diablo que es la carta 15 que en otros tarot son el 13 pero bueno nos habla de de envidias de roces de palabras de malos momentos con alguien con alguna persona en especial podría ser en el trabajo a ver si me entiendes que no te no te dejen progresar porque a lo mejor brilla suficiente ya te lo he comentado también nos está hablando de tentaciones de tentaciones malas que pueden ir malas cosas para tu salud también nos está hablando el diablo nos habla de todo lo negativo nos habla de que nos pueden endulzar por redes sociales como decirte como negocios de redes sociales que parece que no tienes que invertir un duro no tienes que gastar un dinero y resulta que luego tienes que dar tus datos luego como que te ves enredado cuidado porque sabes una cosa que yo siempre he dicho que el cordero a la pierna del cordero se le ve al diablo por muy bonito que se le vea no se le ve entonces nos lo pueden pintar de 50.000 maneras y poder caer en cosas de estas si tú no quieres nada de eso niégate y punto o sea no le des más más importancia yo te veo liberado en el amor yo te veo que estás caminando en otra en otra senda tú has dejado el pasado muy atrás nos sale la carta del amor pero nos sale el caballero de oros nos está hablando con un corcel negro muy grande y en el fondo a lo mejor no tienes nada porque ahora mismo tú estás solo o no tienes nadie en tu corazón pero no te sientes mal no te sientes mal te sientes con la con la con la con la cabeza liberada porque hace unos días tenías un montón de ideas en la cabeza un embrollo en la cabeza que no te dejaba estar bien que parte de la ansiedad también era por eso por tus 500 pensamientos que tienes a la vez nadie sabe nadie sabe lo que si por un momento nos metiéramos en la cabeza de un acuario lo que saldría lo que saldría de ahí o sea eso también eso yo creo que también lo habéis notado vosotros pero me sale que me sale con fuerza más sosegado más tranquilo es que quería hacer esta tirada por eso porque la ansiedad la vi la semana pasada hace unos días y quería saber cómo estabais mira me sale la carta de la sota de bastos me habla de pues bueno de que hay personas que se van a llegar a ti ¿vale? que se van a llegar a ti que el pasado lo vas a dejar muy atrás porque aquí tú has tenido que dejar una relación por eso porque tú has luchado mucho por esa relación que tenías y esa relación no te estaba dando nada te estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas pero no salía nada en claro o sea tú habías puesto mucha fe y mucho tiempo en esa relación y esa relación no se daba la verdad es que no mira me sale la reina de oros y la reina de espadas imaginaros el poder poder económico y poder amoroso de daros de valer de haceros de valer de haceros de rogar o sea tenéis los dos poderes tanto uno como el otro ¿vale? y si os podéis dar cuenta que a lo mejor no lo veis pero yo desde aquí sí que lo veo abajo del todo del sillón de la reina de oros hay como la imagen de un niño pequeño que está sonriendo quiere decirse que tú tu niño ese niño interior que tú tienes todavía no lo has perdido ni lo vas a perder y no quiero que lo pierdas porque el ser humano tiene que tener su niño quiere decirse que la vida no tiene que ser tan seria ni tan recta ni tan esclava hay que darle pues una simpatía otra vista desde el punto de vista infantil en un momento dado ¿no? los colores como también podéis apreciar son colores de verde de rojo son colores que bueno que hay alrededor hay sufrimiento han habido pérdidas también ¿vale? y entonces pues todo eso se va renovando con el amarillo ¿no? cuando las cartas salen en el fondo el amarillo eso es suerte el amarillo da suerte la vitalidad son bueno cosas que vamos aprendiendo ¿no? a lo largo de la vida aquí me sale la carta de como si fuera una confirmación de algo como si por ejemplo en los estudios algunos de vosotros ya estéis como aprobados yo os dan un diploma como que la carrera ya se ha acabado o los estudios van más para adelante ¿no? y si todavía no ha pasado porque a lo mejor me estoy adelantando Acuario pues esto quiere decir la confirmación de que si alguien está estudiando un posgrado de medicina o simplemente está estudiando para meterse en bombero o lo que sea o por un puesto de trabajo alto lo va a conseguir ¿vale? porque esto es la confirmación también nos habla de un compromiso también nos está hablando de algunos de otros de querer comprometeros en una relación bastante estable ¿vale? que también puede hablar de eso de un compromiso de estar a lo mejor un tiempo saliendo de idas y venidas o con una persona especial que tú amas que te aman ¿vale? que es una persona que puedes contar con ella que es una persona que bueno que tú la das por buena entonces si tú la das por buena perfecto entonces yo veo también con la cosa de querer pues hacer un plan juntos ¿no? de como una como algo más serio ¿no? me habla como como quereros casar o simplemente vivir juntos pero con la confirmación de hacer las cosas bien ¿no? o sea eso también me dice esa carta mira me sale la carta del loco y me está hablando también que si te das cuenta la carta del loco está hablando de que bueno de que has hecho muchas locuras sí vale claro pero que no has hecho locuras pero también me está hablando de que están mirando al cielo y en la mano en una mano llevas tu casa por encima por decirlo así que te has puesto por decirlo así si te das cuenta ahora mismo tienes el mundo por montera nunca mejor dicho ¿no? o sea tu casa tu mundo tus riquezas todo lo que tú tienes lo llevas encima porque tú tienes lo que tienes ¿vale? pero el loco también es una carta que también te está diciendo que es un poco de alegría ¿no? que con lo poco que tienes con lo poco que que puedes de riquezas o de amores o de personas o cosas con lo poco con lo poco que tienes que lo llevas encima llevas con alegría la ilusión de mirar al cielo y eso es muy bonito porque eso es un sentimiento de espíritu es un sentimiento de lucha de luz blanca ¿no? como siempre digo yo si te das cuenta en la mano lleva una flor lleva la rosa que es la pureza lleva la rosa que es una pureza la pureza del alma o sea quiere decir que a lo mejor Acuario vendrá dando tumbos este verano o esta primavera con mucha gente por decirlo así pero no se va a llegar a comprometer si realmente no encuentra esa persona no encuentra esa persona pues ideal para él o para ella para esos sentimientos ¿no? o sea es una persona que tiene que llegar al alma de Acuario a la mujer Acuario al hombre Acuario el hombre Acuario necesita mucho más que la mujer mucho más ¿por qué? os digo por qué porque Acuario el hombre Acuario es del mismo o sea del mismo elemento que nosotros ¿no? todos en general somos aire pero ¿qué pasa? que el hombre Acuario por la trilogía que tiene su signo que es igual que el de los demás pero cambia mucho tiende a ser mucho tiene una luna con Capricornio y con Aries entonces necesita o sea a ver no sé cómo explicarlos los hombres Acuario son hombres sensibles son trabajadores simpáticos con sus locuras con su igual que Acuario normal pero tienen un lado que cuando se enfadan se encierran y son orgullosos y son así como diría con carácter fuerte y no son personas que se les pasan dos días entonces necesita más un amor pasional necesita más unos sentimientos de verdad necesita confiar mucho más todos necesitamos pero el hombre Acuario pasa por eso también tiene fases pero pasa por eso también esta es la carta que me quiere decir a eso de que lleváis el mundo por montera que tendréis muchas ilusiones pero nadie nadie va a conquistar el corazón si no es con pasión si no es con voluntad de seguir adelante con vosotros con lo bueno y con lo malo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay perdón vamos a seguir Acuario también tengo que deciros las luchas la rueda de la fortuna son cartas muy significantes pero también tengo que deciros una cosa ¿vale? para ya desmontar un poco porque estoy muy cansada de ver muchos y no lo digo por aquí lo digo por muchas redes sociales estoy muy cansada a veces de que las almas gemelas las llamas gemelas eso es un bulo así de entrada luego vamos a leer esto un poco ¿no? pero es un bulo ¿por qué digo esto así tan rápido? y tan así ¿no? a ver nos han estado diciendo en astrología y en cartomancia de que las llamas gemelas son para nosotros que están destinadas por destino y como viene por destino tenemos que aguantar carros y carretas en principio primera aclaración no hay llamas gemelas no hay almas gemelas no hay medias naranjas hay vidas pasadas eso sí tú por ejemplo por destino te vendrá lo que te vendrá pero cuando no te viene por destino y te viene una persona que a ti te recuerda un pasado por lo que sea por la manera de hablar por la manera de ser o donde trabaja o el aspecto que tiene te recuerda a alguien del pasado eso es un amor ese amor es de vidas pasadas ¿vale? que viene a tu futuro no sé si lo podéis comprender que viene a vuestro futuro ¿por qué? porque es un amor de vidas pasadas porque todavía el karma y la vida pues te lo debí a ti el karma a cada signo del zodíaco le debe muchas cosas a alguno le debe dinero a otro le debe amor a otro le debe son muchas cosas que algún día lo explicaré ¿vale? no me quiero extender más porque si no se hace muy largo pero son muchas cosas entonces no existe la llama gemela no existe nunca ha existido eso es un eso es un engañabobo por decirlo así no porque es que yo por lo que veo que encanta mucho cuando veo otros vídeos y no lo digo a modo de crítica lo digo a modo de conversación veo que encantan a la gente con decir uy mira veo tu llama gemela que va a venir por destino y va para es para ti y bueno y va a ser para ti y eso no es así aunque venga aunque venga del pasado o aunque venga de 50.000 vidas pasadas será para ti si tú lo trabajas será para ti si esa persona lo trabaja contigo será para ti si tenéis un punto en común como la rueda de la fortuna los viajes las entradas las salidas la sensación de estar vivos los dos y que no sea todo de decir yo tengo para estar bien con una relación tengo que estar haciendo lo que esta relación lo que esta persona quiere que haga ¿vale? para estar bien eso no es una relación eso es imponer o sea yo creo que lo he dejado bien claro vamos a ver qué quieren decir estas cartas más vamos a ver que si no me voy de un lado a otro Acuario y sabéis que charro con los codos pero bueno ya sabéis bueno mira Acuario yo te veo en el amor que estás esperando a alguien alguien te ha dicho espera por mí esta persona tiene pareja ¿vale? y me ha dicho espera te ha dicho espera por mí yo volveré por ti me sale la reina de bastos como que no sé me parece que no le vas a dar ninguna oportunidad más como que te has cansado de esperar aquí también me veo que quieres viajar incluso estás pensando de viajar para encontrar un puesto de trabajo mejor de donde estás viviendo también me sale aquí sufrimiento sí me sale pero ya vienen del pasado corazón o sea ya esto como que queda en el pasado porque tú ya has pasado por esto ya has llorado lo que tenías que llorar ya has sufrido lo que tenías que sufrir y ahora es vivir el presente y lo que tienes ¿vale? la carta del papa y la carta de la sota ¿vale? me está hablando que aunque suene raro estáis tocando con los pies en el suelo ¿vale? y es una carta de afirmación es una carta de afirmación es una carta incluso de religión de sentir la religión vuestra fe esa fe que a veces os hablo de que tenéis una luz especial que los ángeles de los cristales están siempre con vosotros pues esa sale también en la tirada que están con vosotros que no os dejan porque saben el sentir que tenéis y acuario tiene un alma blanca acuario tiene un camino muy blanco entonces los ángeles siempre se apegan a acuario porque saben que pueden hacerle mucho daño muchos sentidos y por eso os protegen tanto bueno acuario no tengo mucho más que decirte ¿vale? porque se ha hecho un poquito largo el vídeo pero bueno quería hacerlo ya sabéis que cuando me vienen estas cositas así a la cabeza lo quiero comunicar bueno acuario muchísimas gracias ya sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jericón que os mando un besito muy grande y cuidaros mucho un besito muy grande